Muy buenos días. Hay famosos y famosillos que cuando no tienen ya su lugar o cuando empiezan a ser marginados mediáticamente, pues tienen que decir lo primero que se les viene a la cabeza. Y ahora la señora Carmen Romana nos habla de que cuando tuvo que enterrar a su marido, pues despositó en el ataúd del finado, del difunto, su sujetador. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla Carmen Romana! ¡Qué delicia! ¡Vamos! Estoy que no vivo. En fin, disparates de nuestros famosos. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.